Tal día como hoy, 5 de mayo, pero de 2002, en el circuito de Jerez, el piloto español de motociclismo, Fonsi Nieto, ganó la carrera de su categoría durante el Gran Premio de España. Sí, ya sé que no es el piloto más famoso o que quizá no te interese el motociclismo, pero es la excusa que tengo para hablarte de España, o por lo menos de su nombre. Bueno, viene del latín Hispania, y aunque su origen no es del todo seguro, podría significar tierra de conejos. Los romanos conectaban a Hispania con aceite de oliva y conejos. Es curioso que el conejo es un animal originario de la península ibérica, más o menos. En la antigua Roma no había conejos. Por eso, conejo, que nos viene del latín Cuniculus, tiene un origen prerromano y que los griegos llamaban Kyniklos. Como curiosidad, y ahora que estamos cerca de la Pascua, había una fiesta pagana dedicada a Osterá, diosa germánica de la fertilidad, asociada con el comienzo de la primavera. Dos símbolos de la fertilidad son los huevos y los conejos, que ahora son una decoración típica de Pascua. De la diosa Óstera viene el inglés Easter, en español, Pascua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!